En nueve días, tentativamente el 14 de mayo, se realizará la reunión del Fideicomiso de Recuperación y Mantenimiento de Playas, que analizará la erosión y decidirá un programa de conservación para los arenales de Cancún. Lo digo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles, reconoce que la pérdida es preocupante, y es que ya hay tramos donde se han perdido 20 metros, cuando a principios de febrero, al concluir el relleno, el ancho era de hasta 90. Se sabe que las playas se perderán, que la erosión natural y el asentamiento de arena dejarán al final unas playas de entre 20 y 30 metros. Lo que está en duda es el tiempo en que sucederá, y es que el relleno de 2006 tardó poco más de un año en perderse. Ese periodo concluirá en agosto. ¿Hay riesgo? Sí, sí hay riesgo, por supuesto, que llegue un huracal o un temporal fuerte y se lleve a las playas. Han hablado de un par de soluciones, una podría ser un vertimiento adicional, pequeño, con una draga de mucho menor tamaño cada X tiempo, otros están realizando unas estructuras paralelas a la costa. El líder de la hotelería organizada recuerda que los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad pidieron un periodo de observación y monitoreo de siete meses para saber qué medidas poner en marcha, y ese lapso se cumple hasta agosto. A poco más de un mes del arranque de la temporada de huracanes 2010, De la Peña Segura manifiesta su temor a que algún fenómeno natural se lleve otra vez la gravilla que tanto dinero y tiempo costó recolocar en los litorales de Benito Juárez. Necesitamos y hacemos un exhorto al gobierno estatal a que ya convoque una junta del fideicomiso para ver cuáles van a ser las actividades siguientes. En ese sentido, dijo desconocer el proyecto que ya presentó Fernando García Salvidea, que incluso ya hizo llegar a la Semarnat una petición de manifestación de impacto ambiental para mantener las playas frente a sus hoteles, el de Royal y el Gran Caribe Real. El líder hotelero dice comprender la preocupación de García Salvidea. Sin embargo, se pronuncia contra esfuerzos aislados porque es importante que todos los hoteleros beneficiados caminen sobre el mismo proyecto de mantenimiento de playas. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila, Arreola.